If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another it's Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, espero que todas se encuentren muy muy bien El día de hoy traigo un videíto en colaboración con mi amiga Jackie del canal Jackie Peralta En la cajita de información les voy a dejar el link para que cuando terminan de ver mi video pasen y vean su video Y decidimos hacerles el video chicas de maquillate con productos que odias Y la verdad me fue un poquito difícil encontrar productos porque cuando no me gusta algún producto la verdad no lo guardo Lo saco, lo regalo, lo tiro, lo que sea porque si no es como acumular y sabemos que nunca lo vamos a ocupar Entonces traté de sacar todas las cositas que no me acomodan muy bien Que en lo personal si no me gustan, o sea no me agradan, no me van Yo sé que no a todas nos pasa lo mismo, a lo mejor a ustedes les van a gustar esos productos Y hay personitas que también tienen mi punto de vista que tampoco les agrada Pero recuerden que pues es un video de acuerdo a mis necesidades y a lo que a mi se me acomoda chicas Entonces pues las dejo con el video y como les digo no se olviden de visitar el canal de Jackie Peralta Cuando terminen de ver este video y muchas gracias hermosa pues por tomarme en cuenta para hacer esta colaboración Chicas las dejo con el video y nos vemos Hola chicas pues vamos a comenzar con este maquillaje con productos que no me gustan la verdad para nada No encontré muchos, estuve buscando entre toda mi colección cuáles no me gustaban Porque los que no me gustan la verdad no los guardo, los tiro Porque para que los guardas ¿no? Entonces pues vamos a comenzar primero, vamos a comenzar con el primer Y el primer que no me gusta para nada es este primer de Prolux Y bueno es el único que manejan Está prácticamente nuevo, solamente lo utilicé una vez Pero vean, es aguado, o sea no siento que te deje buena consistencia Lo aplicas y se hace completamente agua Esto voy a hacer correcciones con este corrector verde Este de Bisú, verde de Bisú, perdón, es este No me gusta, les voy a decir por qué Porque son tan secos que como que se cuartean No me permiten, este, difuminar Y cuando lo difumina se ve como cuarteado No sé, no me agrada El otro que voy a poner es este Que según es el amarillo Pero les digo que no Como no tengo un color naranja Voy a aplicar este amarillo Les digo que no me gustan para nada de verdad O sea, se cuartea muy fiel maquillaje Cuando te pones estos correctores Ahora sí, es el turno de esta base Lo voy a aplicar con esta esponja tan horrible de patch Que la mojé, la exprimí lo más que pude Y aún así se siente súper, súper, súper mojada O sea, no sé, crece horrible O sea, vean cuánto crece La verdad, a mí no me gustó Yo sé que hay muchas chicas que les gusta Pero no a todas, pues nos va lo mismo Y bueno, voy a estar aplicando esta base Ahora es turno de algún corrector Y voy a aplicar este de City Color Que es, esto es de forma de crayón Dice City Color Perfect Pen En el tono light Y lo voy a tratar de aplicar en mis ojeras Vean Que horrible, horrible producto City Color tiene cosas excelentes Pero esta cosa es horrible Se los juro Es horrible, ni siquiera se puede aplicar No tiene nada de cobertura Es seco Es muy parecido a los de textura con estos de Bisú Muy, 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 muy parecido Y... Ahora toca el turno de sellar el corrector Y voy a estar aplicando este polvo Que yo sé que muchas, 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 muchas Me van a matar Porque es su polvo favorito Que es el de Prosa 4 en 1 En el tono natural 2 Y algo que no me gusta de este polvo Pues que solamente tienen dos tonos Y su tono 1 es muy blanco Y el tono 2 es como muy rosa Entonces es algo que a mí no me agrada Aparte, como que lo siento muy volátil O sea, me lo aplico y vuela todo No sé, no me agrada Se los juro que no me agrada El empaque es súper feo Así de esos que si los tienes volteados Todos se caen O sea, ahí no se puede ver Pero le pegas tantito Y sale ahí como muchísimo polvito O sea, no me agrada Pero con este voy a estar sellando Todo el maquillaje Porque es el único polvo que tengo Que no me gusta Ahora vamos a hacer el contorno Y la paletita que tengo Es esta que se llama Contour FX No sé de qué marca es Pero no me agrada Como que le quisieron copiar a la de D.Color Y no me gusta Porque no se difumina bien O sea, no me agrada que no se difumina bien Te queda Por más que le haces Te queda muy parchoso Y aparte se va O sea En unas horas ya no tienes contorno Ya quedó según ahí el contorno Les digo como que no se difumina bien No sé, no me gusta Y ahora vamos a continuar Con las cejas Y no encontré Productos de cejas Que no me gusten Porque tengo puros productos La verdad es que me agradan Pero lo único que encontré Que no me gusta mucho Es este de la marca Arabella Que viene Es más, ni lo puedo abrir Pero viene así Y siento que los cafés Aunque ahí se ven en cámara Muy bien Son muy, muy, muy rojos Entonces no me agradan Que me encuentro mi bochita Aquí está Y siento que no Son muy rojosos Pues ya quedó la ceja chicas Y ahora el rubor Que no me agrada para nada Es este de la marca Wet n Wild No me gusta Porque es súper pigmentado Muy, muy, muy pigmentado O sea Tienes que agarrar así Mínimo, mínimo, mínimo Para que lo puedas aplicar Porque si no Te quedas Como chapitas de Heidi Entonces no encontré otro Que no me agradara Más que este Porque No sé O sea, no El color es bonito Pero a mi gusto Está como muy rosa No sé No me agrada No me agrada No me agrada Y como iluminador No encontré ningún iluminador Chicas Que no me agradara Se los juro Por más que busquen mis cosas No encontré Les digo que ya Tengo Como que todo Nada más Lo que me gusta No tengo así Cosas que no me agraden Pero Hoy quise utilizar este Este Y voy a utilizar Este de Line2U No es que no me guste Porque la verdad Este iluminador Me encanta Deja un color hermoso Pero Pues no encontré otro Que no me guste La verdad Les repito Este no es que no me guste Este sí me gusta Pero No encontré Uno que no me gustara Entonces Pues le tocó A este Y ahora pues De primer Para sombras Tengo este Que también es de la marca Prolux Que tampoco Me agrada Tengo Tengo Estaba yo entre Este Y Este De la marca Nirvana Tampoco me gusta Como que no Siento que no me hace nada Pero el que menos Menos me gusta Es este de Prolux No traigo nada De Prolux Porque tiene cosas Muy padres Pero En cuestión de primers Como que si les fallo Y bueno La paletita Que con la que voy a hacer Mi maquillaje de hoy Y que no me agrada Porque no pigmenta Tiene colores padrísimos Pero no pigmenta Es esta De la marca El Que es la natural Aunque Me van a decir Como el Pues de todas las que tengo Esta es la Que menos pigmenta Y Aquí en el dedo Si Ya vieron O sea Haces el swatch Y pigmenta Muy 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 Padre Pero Los colores Como para hacer Transición Como los colores Estos Nude Y estos Son los que no pigmentan Pero bueno Vamos a Comenzar Así O, Éxito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora chicas, como delineador tengo este chiquitito de la marca Jordana que es negro como pueden ver, pero está súper seco, miren. O sea, se secó y por más que ya le puse aceititos y todo lo que se le pueda poner no reacciona. ¡Gracias! ¡Gracias! Este no me gusta porque tiene el cepillito de bolita y cuando lo sacas... ¡Ay! ¡Vean! Hace un reverendo desastre. ¿Ya les dieron ahí todos? Entonces, este no me gusta por eso. Y el cepillo es de bolita, pero es bastante grande. Me gustaría que fuera más pequeñito y que no fuera tan saltante, que no saltara tanto. Y el siguiente tengo también este. Este tiene un cepillo normal, pero... Es un cepillote, ¿vean? Que cuando me pinto las pestañas yo me mancho toda. Entonces, pues voy a estar poniendo estos dos. ¡Gracias! 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 Y de labial, chicas, voy a estar utilizando este de Prolux, que sé que también es muy favorito de muchas, pero el mío no. La verdad, los colores están increíbles, pero no te duran nada. El aplicador también está súper bonito, me gusta. El aplicador es muy diferente, es de estos aplastaditos, pero se me cae súper, súper rápido. Y bueno, chicas, pues así es como quedó este maquillaje, bastante sencillo. Les digo, el tono de labial es hermoso, es el Scarlet. Está divino, divino, está hermoso, me gusta mucho, pero... Siento pegajoso y aparte se me empieza a salir muy rápido de la mucosa. La base ustedes la ven muy bien, porque tengo las luces y eso, pero no siento que me haya... No tengo, no tiene cobertura, la verdad no tiene nada de cobertura. Aquí pueden ver todavía mis manchitas, las cejas siento que se ven como rojizas, no sé. El rimel, miren, ya tengo aquí todo manchado porque les digo que te mancha muy feo. Las sombras, está bien padre la paleta. No todas las sombras de la paleta son malas, pero son bastante como polvosas y le salen como pequeños granitos, grumitos. Y más que nada a estos tonos, ni se va a alcanzar a ver, pero a estos tonos de aquí, claro, le salen como grumitos. Y no sé, siento que no pigmentan como yo esperaba, no se difuminan. El primer, los primer de Prolux no hacen nada en mi rostro. Entonces, chicas, pues espero que no me cuelguen porque esos son los productos que a mí en lo personal no me funcionan. Y bueno, chicas, pues esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias a Jackie por haber colaborado conmigo. Ya teníamos esta colaboración, perdón, desde hace tiempo, pero nada más no se daba. Y bueno, chicas, ahora sí ya las dejo. Las veo en el siguiente video. Como siempre les digo, Diosito me las bendiga. Y les mando muchos, 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 muchos besitos, chicas. Bye. Gracias. 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 Gracias.